Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ale, hoy es un día feriado acá en Argentina, estamos entrando en el otoño, en torno a los 25 grados, está soleado, encendí el fuego para hacer un asado, la verdad que es un día precioso. Hoy me puse este perfume, no sé si lo conocerán, Color Code de la empresa perfumera argentina Canon. No es necesario que utilicemos perfumes caros, de marca, de diseñador, de nicho, como para estar perfumado, ¿sí? Es un accesorio más. O sea que vi una recomendación de perfumes económicos, donde recomendaban exclusivamente este perfume. Bueno, lo compré, fui y lo compré a ciegas, digamos, cerrado, y cuando lo probé, sinceramente, no podía creer lo que estaba teniendo en mis manos, y además, por aquí, el costo que tiene esto, acá en Argentina, esto está en 600 pesos, que es aproximadamente 8 dólares. Yo ya me lo apliqué, pero bueno, me vuelvo a aplicar. Tiene un atomizador bastante bueno, aplica en una superficie amplia. Primero les voy a decir las notas, y después hablamos de qué es lo que es el perfume. Es un perfume que tiene bergamota, que tiene ambroxan, ya imagínense para el lado que va. Tiene vetiver, patchouli, lavanda, perfume sumamente limpio, muy limpio, y patchouli. Tiene, se siente un fondito amaderado, como una madera suave, pero no está declarada, la verdad que no está declarada ninguna madera, así que, en principio, no tiene. Pero se la siente. A ver, tiene un ambroxan. Yo no le puedo aplicar la calidad del ambroxan que encontramos acá. Es increíble. Yo cuando sentí este perfume, que lo abrí, lo saqué de su caja, dije, no puedo hacer. Esto es... Dior Savage. Increíble. Obviamente, la empresa no te dice que replicaron Dior Savage, o quisieron hacer una réplica de lo que es Dior Savage. Pero es eso. A la nariz común es eso. No hay chances de que no... Le das a probar a una nariz común, sin mostrarle qué es lo que le estás dando a cualquier persona, y te está diciendo, es Dior Savage. La verdad que es increíble. Es un perfume limpio, sumamente versátil, ambroxanado, se siente muy bien el ambroxan. Es un perfume muy versátil. Lo podés utilizar de día, de noche, por ahí no tanto en espacios cerrados, porque igual, Dior Savage tiene esa proyección, proyecta mucho, no tantas horas como Dior Savage, pero sí te proyecta cuatro horas tranquilamente. Y la fijación en piel, ocho horas, te dura. Yo por ahí lo utilizo cuando estoy trabajando, que sé que voy a andar a calle. Es un perfume que va proyectando y que en la piel se siente. Vuelvo a las ocho horas, me acerco a la piel y el perfume está... La verdad que hicieron un trabajo espléndido en lo que es Colbert Coat. Sinceramente, me saco el sombrero con Canon, porque es una fragancia sumamente económica, y de una calidad, casi calidad como esta. ¿Sí? Se los recomiendo. Pruébenlo. No se van a repetir. Colbert Coat de la Casa Profumera Canon. Arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!